Música Llegamos a las once y a casa de Guijarro Y era una noche de tantas, donde está David con su porro Y son las dos, y yo ya ni me tengo Soy un mongo que ni siquiera distingo, ni siquiera pienso Y hablar, pensar, solo quiero chumar Quiero que la gente no me etiqueta con yo Y hablar, pensar, solo quiero chumar Quiero que la gente no me etiqueta con yo Llegamos a la iguana, donde se encuentra el señor Saúl Y a quien también yo llamo de broma, y el señor Don Raúl Y somos jóvenes, dispuestos y seguros Poniendo a nuestra gente siempre en apuro Y hablar, pensar, solo quiero chumar Quiero que la gente no me etiqueta con yo Y hablar, pensar, solo quiero chumar Quiero que la gente no me etiqueta con yo ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Yοι Para que cuando vuelas el tiempo pasa deprisa Pero tú no ves el final de mi sonrisa Cuando no sé ni el suelo por el que piso En realidad tu corazón no me quiso Y hablar, pensar, solo quiero chumar Quiero que la gente prometí que estar con uno Y hablar, pensar, solo quiero chumar Quiero que la gente prometí que estar con uno Y hablar, pensar, solo quiero chumar Quiero que la gente prometí que estar con uno